Capítulo veintidós Y yéndose David de allí, escapóse a la cueva de Adulam, lo cual, como oyeron sus hermanos y toda la casa de su padre, vinieron allí a él. Y juntaronse con él todos los afligidos, y todo el que estaba deudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho capitán de ellos, y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. Y fuese David de allí a Mispah de Moab, y dijo al rey de Moab, Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Trajolos pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en la fortaleza. Y ya el profeta dijo David, No te estés en esta fortaleza, pártete y vete a tierra de Judá. Y David se partió y vino al bosque de Aret. Y oyó Saúl cómo había aparecido David y los que estaban con él. Estaba entonces Saúl en Gabá, debajo de un árbol en rama, y tenía su lanza en su mano, y todos sus criados estaban en derredor de él. Y dijo Saúl a sus criados que estaban en derredor de él, Oíd ahora hijos de Benjamín. ¿Os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos tribunos y cinturiones? Que todos vosotros habéis conspirado contra mí, y no hay quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí, y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche según hace hoy día. Entonces Doegidumeo, que era superior entre los siervos de Saúl, respondió y dijo, Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Aimelec, hijo de Aitob, el cual consultó por él a Jehová, y diole provisión y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Aimelec, hijo de Aitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, Oye ahora, hijo de Aitob. Y él dijo, Heme aquí, señor mío. Y díjole Saúl, ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando tú le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy día? Entonces Aimelec respondió al rey y dijo, ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno además del rey, y que va por tu mandado y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios, lejos sea de mí. No impute el rey cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este negocio, grande ni chica. Y el rey dijo, Sin duda morirás, Aimelec, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, Cercad y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos es con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Mas los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y revolviéndose Doeg y Dumeo, arremetió contra los sacerdotes, y mató en aquel día ochenta y cinco varones que vestían efot de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, puso a cuchillo. Hacía hombres como a mujeres, niños y mamantes, bueyes y asnos y ovejas, todo a cuchillo. Mas uno de los hijos de Aimelec, hijo de Aitob, que se llamaba Abiátar, escapó y huyóse a David. Y Abiátar notició a David cómo Saúl había muerto los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiátar, Yo sabía que estando allí aquel día Doeg y Dumeo, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he dado ocasión contra todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscaré mi vida buscará también la tuya, bien que tú estarás conmigo guardado.